Vamos a comenzar con la angustia que vivieron ayer los hinchas del Deportivo Cali ante el empate del equipo uno por uno ante O'Higgins de Rancagua otra vez. Los azucareros sufrieron en el Pascual Guerrero. Acciones de lo vivido ayer en el estadio del Barrio San Fernando. Esta fue una llegada de Calandria, de Pablito Calandria, que contuvo muy bien al arquero Hurtado. Y al minuto 57 miren lo que saca este señor. Gerson Opasso, golazo de Opasso, trabucazo de Opasso, disparazo de Opasso y golazo de Opasso. ¿Qué golazo hizo Opasso? Y cuando terminaba el partido al minuto 90, mientras le protestaba al árbitro, se encontró la pelota en el camino Néstor Camacho y con eso le alcanzó al Cali para empatar. El grupo está vivo. Aún hay copa en el grupo 3 de la Libertadores. El empate conseguido anoche en el Pascual Guerrero por el Deportivo Cali frente a los Higgins lo dejó con una esperanza de seguir adelante en la Copa más importante de América. Y hay una ilusión, hay una expectativa grande y un sueño que vamos a conseguir. El gol de Néstor Camacho fue el antídoto pasajero a esa agonía que amargaba la noche de los azucareros. El último partido con Cerro, sacando un buen resultado, creo que pasamos a la siguiente ronda. Sin embargo, para el técnico del equipo chileno Eduardo Berizo, el Deportivo Cali no era merecedor de una nueva oportunidad. Un desazón por el empate ya sobre la hora del término del partido, pero si uno lo analiza fríamente, me parece que el equipo se comportó como esperábamos, jugando un partido muy intenso. Con este resultado, Cali llegó a 7 puntos, O'Higgins suma 6, Cerro Porteño con 7 y Lanús con 4 se enfrentarán hoy en Argentina.